Los búfalos Los búfalos de agua son animales bovinos de gran tamaño. En estado adulto pueden alcanzar en los machos 130 centímetros y en las hembras 125 centímetros. La principal característica son sus cuernos curvados hacia los lados, cuya extensión varía según la raza. Es originario de la India y ha sido domesticado desde hace ya 5.000 años por el ser humano. Llegó a América a mediados del siglo XX. El aprovechamiento del búfalo se hace para trabajo de carga, para carne y leche, cuyas propiedades son ricas en proteínas y de bajo contenido de colesterol. Visitamos un gran criadero de búfalos de agua, cerca de la zona de la Mojana, al norte de Colombia, en tierra de inundaciones, conocida como la Depresión Mompocina. En épocas de lluvias o de sequía, las manadas de búfalos son llevadas en trasumancia entre tierras altas y bajas, para garantizar su óptima alimentación. Los invitamos a acompañarnos en esta bella travesía con los búfalos de agua. Los invitamos a acompañarnos en esta bella travesía con los búfalos de agua. Estaba yo muy joven, en aventuras de negocios, de tierras, de cambios y propiedad raíz. Y unas tierras muy baratas, por Necoclí, tenían una parte donde podía tener ganado, el resto eran unas zonas muy bajas, muy fangosas. Y había unos búfalos de agua, que primera vez en mi vida que los veía, ¿no? Entonces me llamó la atención, porque yo conocía esta zona de la Mojana, donde las humedades son altísimas. La Mojana es famosa en Colombia, estamos hablando de más de medio millón de hectáreas, con unos rendimientos muy malos con la ganadería, porque se sufre mucho con tres ríos que tenemos acá, el San Jorge, el Cauca y el Magdalena, que crean un ecosistema de lagunas, de tierras bajas, donde es muy difícil el negocio de ganadería bovina. Y hombre, qué interesante esto. Y eran unos búfalos traídos de Venezuela, un ganadero los trajo de allá, un colombiano, y los estaba vendiendo baratos. Realmente yo pues no sabía, tuve que preguntar que si se comían antes de comprarlos, ¿no? Y me dijeron, sí, sí, se pueden vender en la feria, los pagan un poco más baratos, pero se pueden vender. Entonces me metí en el negocio. Entonces ya me ubiqué en una zona, en La Mojana, pero estamos en el límite donde hay tierras altas, porque realmente tierras bajas del todo, pues estás expuesto a cambios de clima fuertes, como los que ocurren cada 10 años, y en este año 2022 estamos en esa misma situación de altas inundaciones. Entonces busqué unas tierras altas con tierras bajas, y ahí me ubiqué con los búfalos. Hace, yo duré en Necolquí como 3, 4 años, y ya después no aguanté la violencia y me vine para acá. Y acá pues llevamos 40 años, no había búfalos, nadie tenía un solo búfalo. Y hoy el departamento Córdoba, donde estamos ubicados, y Sucre, estamos como en la frontera, son los departamentos más bufaleros de Colombia. La gente ha ido, aquí hemos sido muy abiertos a todo el que viene a que conozca el negocio del búfalo, como se crían, como se alimentan, como se maneja el tema sanitario, la reproducción, los toros, etc. Y hemos sido como una escuela pionera de eso, con mucho éxito regional, pues hoy vemos cientos de búfalistas. La gente se dio cuenta que el búfalo de agua es el animal idóneo para la mojana y para muchas tierras de Colombia, no solo la mojana. El manejo que nosotros hacemos acá en la bufalera realmente es un enfoque a mejoramiento genético lechero. Hacemos una selección de nuestros animales, todas las búfalas que entran a producción son evaluadas durante unas estadísticas productivas. Todos los días pesamos la leche en nuestros equipos de ordeño, donde estos resultados los llevamos a nuestra base de datos y allí podemos valorar y evaluar cada animal por individuo. Tenemos una base de datos muy importante que nos permiten analizarla y programarlos para así mismo seguir con el proceso de mejoramiento genético. ¿Cómo lo hacemos? A través de semen, que es semen traído de Italia, de la raza mediterránea, semen murra, y que es lo que nuestras dos razas fuertes acá en nuestro país, en las cuales manejamos. Con ello tratamos de mejorar muchas condiciones o características de nuestra especie bufalina, donde nos puede aportar una mejor conformación de ubres, una mejor conformación de aplomos, de estructura, de fenotipo, donde argumentado y reunida todas estas características nos den el animal que nosotros queremos obtener para nuestras explotaciones triple propósito. Triple propósito hablamos de leche, que es el principal, que tenemos unas bondades muy importantes en nuestra especie bufalina. Carne, porque también tenemos un esquema de manejo para cebar y vender carne a animales jóvenes. Y trabajo que realmente los búfalos nos permiten trabajar en las cosechas de nuestras plantaciones de palma africana, de trabajos en campo diferentes que se nos presentan en el día a día en cada una de las explotaciones. La crianza de nuestros terneros, como tal, lo hacemos con nodrizas, es un esquema o un manejo que realmente lo vemos solamente en esta especie, por decirlo así, porque nuestra, abro pues un paréntesis, nuestra crianza de sistema de producción es ordeñar sin cría. Esto es una lechería especializada y por ende las crías al momento del nacimiento, tres, cinco días posterior, pasan a un manejo de crianza artificial. O una de las bondades y ventajas que nos aporta el búfalo es que una búfala te permite que puedan mamar crías ajenas a ella y eso es lo que nos hace un desarrollo y de crianza de nodrizaje. Nosotros, dependiendo de la etapa productiva de la búfala, muy recién parida, logramos tener cuatro crías por animal para dicha crianza. En la medida que la búfala va aumentando sus días en lactancia o producción, nos va reduciendo porque más o menos al quinto mes una búfala de parida ya no nos produce lo mismo que recién parida. Entonces, ya se nos reduce a tres crías o a dos crías. Lo que hacemos es generar una adaptación, una enseñanza de esas cuatro crías al momento del parto de esa búfala. Les enseñamos a que consuman de ese animal en específico y cuando ya garantizamos que la búfala nodriza acepta sin ningún problema a las crías, la soltamos a toda leche en un proceso ya de pastoreo sin tener que tener el contacto humano y el animal todos los días constantemente. Porque al inicio lo que tiene que hacer uno es traer las búfalas separadas de las crías, entregárselas a esa madre y estar supervisando que ella deje de consumir la leche de los terneros. Ya cuando lo hacemos sin necesidad del humano que lo garantice, ya es un proceso que hubo una adaptación favorable y podemos soltar esas madres con lotes a pastoreo ya a toda leche. Hacemos grupos más o menos de 30 búfalas con 90 crías, 100 crías, donde ya se van hasta su etapa final de destete. Nosotros destetamos aproximadamente a los seis meses, logrando unos pesos de 165, 170 kilos. Fundamentalmente no hay muchas diferencias en las dos especies. Lo que pasa es que el búfalo tiene unas ventajas nacidas de una desventaja fisiológica. El búfalo regula muy mal la temperatura, no suda como otros animales, un poco como el cerdo. Entonces para solucionar ese problema ellos buscan las charcas, las aguas o la sombra de los árboles. Hay gente que dice que no tiene bufalo porque no tiene charcas y no necesita charcas. Es como decir, no crío cerdos porque no tengo charcas. El cerdo no necesita charcas. Si hay una charca, se mete. El búfalo es igual. Pero entonces él necesita regular a las olas de calor, al mediodía, su temperatura y busca la sombra o el agua, que también le es mejor todavía. Entonces eso lo ha hecho evolucionar a una resistencia al agua. Cuando hay grandes crecidas de ríos, cuando hay grandes aguaceros, pues el búfalo lo que hace es sobrevivir. No es que le vaya bien, tampoco es bueno que haya una inundación para el búfalo, pero aguanta, no se le muere por lo menos hasta cierto nivel. También si el agua es muy profunda, se ahogan, se cansan de nadar y se pueden ahogar. Pero normalmente es un animal que aguanta sus vaivenes de invierno, verano, mucho más que el bovino. El bovino no aguanta la humedad, no está hecho para eso. Entonces es más una ventaja, pero en cuanto a la nutrición, el tema sanitario, el tema reproductivo, es casi igual. Con alguna ventaja el búfalo también. Tiene una capacidad de comer ciertas hierbas más amargas, que para el bovino es maleza. Pero no quiere decir bueno, que sea bueno darle al búfalo maleza, simplemente que también se la come. Pero al búfalo le va mejor cuando le das un pasto más proteico y más palatable, le va mucho mejor que cuando lo obligas a comer hierbas amargas. En las tierras bajas de la mojana, en época de lluvia, que estamos hablando desde marzo, abril, hasta noviembre, diciembre, hay algunas tierras que están a unos metros de profundidad. Ahí no puede haber nada distinto a ranas y peces. Pero cuando deja de llover, estas tierras altas se vuelven casi que desérticas, a menos que tengas riego y se acaba la comida. Y el agua baja a niveles que el búfalo aguanta. Un búfalo te aguanta 30, 40, 50 centímetros de profundidad, sin ningún problema, desde que tenga donde dormir. O a veces mayores profundidades, pero ya le empieza a sufrir. Hay bufalistas muy orgullosos con búfalos en lagunas y ellos nadan y van y comen y vuelven a dormir, pero no son muy productivos porque están de tomos en un ambiente muy hostil. En época de sequía que arranca en diciembre, no vuelve a caer una gota de agua en toda la costa colombiana. No hablo del interior, de los Andes, que son microclimas diferentes, pero acá que no hay montaña ni nada, e inclusive en veranos largos, hasta mayo, no llueve. Entonces se acaba la comida, se acaba el pasto. Entonces muchos campesinos, muchos ganaderos, grandes, pequeños, de todos los tamaños, rentan o compran o hacen cualquier tipo de negocio con tierras bajas de la mojana. Entonces se arman unas caravanas de dos, tres días, hay hasta de un día, y hay hasta de ocho días, tras sumando estas reces de las tierras altas hacia las tierras bajas. Y cuando empieza a llover, en el sentido contrario. Nuestras tierras altas te permiten manejar paritorios, crianzas de terneros, y la cual nos favorece en las épocas de invierno para podernos resguardar de esas inundaciones. Entonces esa tierra alta te permite unos manejos durante el año para poderte garantizar la calidad de vida a los animales, un bienestar animal. Las tierras bajas, unas tierras que en su gran mayoría son afectadas por lluvias durante las épocas de invierno que inician alrededor del mes de mayo y van más o menos hasta noviembre. Pronunciadas muy fuerte en las épocas de agosto, septiembre, donde te exigen tener que hacer movimientos, desplazamientos de animales a esas zonas altas que realmente las podemos manejar mientras bajan esos niveles de agua que los afluentes más importantes de nuestra región que son el río San Jorge, el río Cauca, son los que alimentan este tipo de tierras bajas, de ciénagas, lagunas que podemos ver en nuestra geografía de nuestra zona como tal. En las épocas de diciembre, pues ya las aguas se van retirando y realmente se avecina un verano. En nuestra zona norte los veranos son bastante pronunciados y duran aproximadamente cuatro o cinco meses. ¿Cuál es nuestra forma de poder mitigar y compensar la alimentación de nuestros búfalos? Son esas zonas bajas que durante cuatro o seis meses duraban inundadas. Ahí tenemos una oferta de comida. Entonces nosotros en esos meses de entrada de verano hacemos un manejo que se llama transhumancia de nuestras zonas altas, de tierras altas, llevarlas a esos bajos, donde ya los niveles de agua han bajado, donde nos aporta unos contenidos altos de forraje y podemos mover nuestras búfalas a esas zonas. Es una transhumancia que la hacemos de nuestra finca, de aquí de Pueblo Nuevo, a zonas de San Marcos, de Majahual, de toda la Mojana en especial. Y no solamente búfalos, sino también el tema de ganadería, bovinos, es una especie como tal que también les exige para poder alimentar los animales en esta época de sequía, que las tierras altas realmente se quedan muy cortas de alimento y te generan impactos en el bienestar de los animales. De tal forma que este tipo de manejos que se realizan aquí en la zona, que ha sido durante muchos años, son favorables para las condiciones que podemos darle a nuestros animales en épocas secas. La transhumancia consiste en organizar lotes significativos, prácticamente es un 60-70% de los inventarios que tenemos en nuestra finca y lo organizamos, lotes de 300, 500 reces, donde las clasificamos y con un grupo de colaboradores, de vaqueros, generamos una logística de transporte, de traslado. Son jornadas que duran tres, cuatro días, donde desde muy temprano salimos con nuestros lotes de animales, por caminos de toda la vida, caminos reales, que se les llama, donde tenemos que cruzar fincas, ríos, arroyos, ciénagas, para poder llegar a nuestro destino final. Durante el recorrido encontramos una diversidad en nuestro entorno, de naturaleza, podemos ver mucha flora, fauna, lo cual es algo de la zona, algo que sale dentro de esta vegetación y es parte del proceso. Parte del proceso porque debemos contribuir con el tema ecológico, cuidar y es algo muy importante que queremos resaltar en el tema de los búfalos, que nosotros no dañamos las partes ambientales, los humedales, ni las ciénagas, por el contrario las cuidamos y queremos contribuir con un mejoramiento ecológico, ambiental. La naturaleza ... Música Hay muchas rutas porque depende de donde vienes hacia donde vas Hay unas rutas que son más importantes que otras Hay una que va aquí por la orilla del río San Jorge Pasa por un pueblo de Cecilia y cae a Mahagual Esa zona entre Mahagual y San Marcos Y ya busca el corazón de la Mojana Pero también por Ayapel Todos estos pueblos de Sucre, Córdoba son la Mojana Como decía son medio millón de hectáreas Ahora la situación está muy grave Porque el río Cauca se ha estado descontrolando Y ha roto un sitio que se llama Carregato Y estamos todavía en verano Y están muchos pasos interrumpidos Y entonces la gente no está transformando O a veces hay un poco de paso por aquí y por allá Y hay gente que no tiene con qué contratar camiones Y yo no sé qué van a hacer Porque no tienen su ganado No tienen cómo salvarlo del agua Porque cuando vienen las indagaciones se te ahoga Tienes que sacarlo Entonces algunas de esas rutas hoy Han estado interrumpidas Muchos culpan al gobierno Yo creo que sí tiene culpa al gobierno En el sentido de que busca soluciones Simples Y por falta de conocimiento Hacen unos tapones Se gastan 20, 30 millones Tapones duran 8 días Y después a los 8 días vuelven de tapa Y no saben qué hacer La solución es la que han encontrado Otras civilizaciones más avanzadas que nosotros Vas a Estados Unidos Vas a los asiáticos Esas rías gigantescas del río Amarillo Del río Indo Las terraplenes los hacen a unas distancias De 300, 400 metros del río Y olvídate que si se te inundan 300 metros Pues te va a quedar el resto de la finca Además no necesitan ser tan altos Entonces una simple regla matemática De que flujo de agua es igual Al área por la velocidad La velocidad tiene un limitante De acuerdo a otras variables Pero el área la da es la distancia entre terraplenes Si tienes un río de 400 metros A 300 metros de un lado Más 300 tienes un kilómetro Por ahí caben Por ahí caben cuatro ríos caucas Pero nadie No, vuelven y tapan por donde venía el terraplén Y nadie Lo que pasa es que Para hacer esa solución Pues es un trabajo de Es como iniciarlo Que el gobierno Que alguien que entienda de esas cosas en el gobierno Puede que Está bien que tape Porque hay que tapar para Para el tema humano Porque hay gente que está Con el agua Donde duerme Está con el agua en la cintura Pero iniciar paralelamente Una solución definitiva Haciendo unos terraplenes En los ríos importantes Porque si el río lo controlas También hay unos afluentes Que hay que controlar Como el río San Jorge El río Magdalena Y empezar a hacer unos terraplenes A esa distancia Puedes combinar esos terraplenes Con unos proyectos de riego Entonces ahí ya Tienes mucho más control Sobre el río El mismo Aumento del agua Va a beneficiar No en que venga una ríada En un día Sino que es agua Que antes vas a regar Y tener más comida Más producción Más agricultura Lo que hablan los candidatos Todos los días Más agricultores Más agricultores Más agricultores Más agricultores Más agricultores